¿Qué es la administración de educación pública para las instituciones habilitadas? En conjunto con el equipo de dirección, con la directora de inicial y primaria, con la administradora, definimos y planificamos el año. En concreto, en inicial, en primaria y en secundaria, vamos a ir afianzando algunos cambios que, como les decía, veníamos implementando. El trabajo interdisciplinario, la posibilidad, en el caso de primaria, de seguir explotando todo lo que tiene que ver con el horario extendido, con la propuesta de los profesores en la tarde. Coordinando con el trabajo de los maestros en la mañana, generamos y profundizamos los espacios de prociencia, proarte, prodeporte, el área de lenguas. Y, bueno, también a nivel de cuarto, quinto y sexto de primaria, esto. Y, bueno, que los estudiantes también tengan esa continuidad y esa forma de trabajo para después continuar dentro de nuestra propia institución, en séptimo, octavo o noveno, y primero de bachillerato, que ahora se llama Primera Educación Media Superior, bajo esta modalidad, trabajo en equipo, interdisciplinaridad, metodologías activas, trabajo en equipo entre docentes, que eso me parece muy importante, que se vayan articulando y que se vayan integrando las diferentes disciplinas, que no hacemos solo un trabajo individual, los docentes estamos muy formados en lo individual, pero no tanto en la compartir saberes y el contextualizar los saberes. Y, bueno, en ese camino estamos. También definimos el año pasado y este año, bueno, queremos seguir explotando eso que nos parece que es una riqueza, que es entregar un informe de actuación del estudiante, no solamente dando cuenta de lo que tiene que ver a la actuación desde el punto de vista de las calificaciones, sino también en el desarrollo de las competencias que nosotros seleccionamos aquí en el centro, en función de lo que nosotros ya habíamos definido, que era nuestro modelo de persona, con tres rasgos, ser, convivir y trascender. Entonces, un año interesante, de mucho trabajo, un febrero que ha sido de muchísimo trabajo, de mucha definición, de mucha planificación, pero bueno, felices, felices y bueno, contentos por lo avanzado. Ahí está, bueno. Si hablamos, por ejemplo, de matrícula y demás, un crecimiento permanente también, lo hablamos fuera de micrófonos, sobre todo lo que viene siendo toda la parte secundaria. Sí, esto siempre yo lo he dicho en otros ámbitos, y bueno, cada vez que ustedes nos visitan también lo digo. El desafío de una institución privada, ni que hablar, que está en el trabajo y en el acompañamiento, en la innovación educativa, en ir proponiendo cosas distintas, actualizadas, pero ni que hablar, que hay muchas de las cosas que se pueden ir avanzando, en tanto haya un respaldo de la matrícula, ni que hablar. Todo lo que tiene que ver ahora es de coordinación, espacios, mejora de los espacios, y como tú bien decías, comentábamos fuera del aire, digamos, fuera del micrófono, es el segundo año que crecemos en secundaria, también estamos creciendo en primaria, y bueno, eso es la verdad que nos pone felices y nos alienta a seguir trabajando y profundizando por donde venimos, y también cuidando, obviamente, y confiando en este trabajo y cuidando lo que se viene haciendo, que nos parece que, gracias a Dios, está dando los frutos, que es el fruto, digamos, en el día a día, pero también en lo que se está valorando en la comunidad de libertad y alrededor, porque estamos recibiendo estudiantes de todos lados. Bueno, más allá de lo educativo también, y que también va de la mano, en la parte de infraestructura, ¿no? Se ha apostado mucho a seguir consolidando todo el lugar, en algunos casos con estructuras que son muy antiguas, ¿no? Y que hay que ir renovando. Sí, exacto. Este colegio, como seguramente muchos de ustedes saben, desde el año 49, se fundó en el, no sé si era un pueblo o villa en aquel momento, con la mano del padre Palermo, las hermanas, la comunidad de libertad, la comunidad católica de libertad, y fue creciendo, se habían hecho tres salones, después creció tres salones más, y ha sido una estructura que ha quedado un poco en el tiempo, se le debe muchísimo a estas personas que acabo de nombrar y a esta comunidad de libertad por la instalación del colegio, pero bueno, el desafío de las últimas gestiones que hemos tenido, de la mano del padre Nelson, y en este caso la continuidad de mí y del equipo que estamos ahora adelante, era mejorar los espacios, mejorar los espacios, actualizar, y bueno, y eso ya se comprometió desde hace unos años, una hoja de ruta de mejora idilicia, con salones de secundaria, mejoras para inicial, mejora también en otros espacios, y este año particularmente, entre el 23 y 24, concretamente en el 24, tenemos, si Dios quiere, en breve, la inauguración de una sala polivalente y un ingreso nuevo de secundaria, una sala polivalente para todo el colegio que nos va a permitir, como dice la palabra, tener múltiples funciones, digamos, conferencias, talleres, trabajo colaborativo de los estudiantes a través de los proyectos, es decir, múltiples funciones, con un espacio acorde, moderno, es lo que requiere estas nuevas formas de trabajo, también, las nuevas metodologías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, requieren también espacios acorde, no solamente desde el punto de vista del mobiliario, sino espacios amplios, luminosos, con buena conectividad, con buena ventilación, bueno, en eso estamos en el colegio para el 2024, y también algo que nos parece importante, estilo de vida saludable y apertura a la comunidad, son los espacios deportivos, para que se fomente el deporte, y bueno, con apertura también a la comunidad, como ha tenido siempre el colegio esta apertura a la comunidad, y bueno, algo se avanzó ahora en febrero, y ahora en breve se va a continuar con la construcción de la cancha de césped sintético, al lado de la que ya se construyó hace unos años, la multicancha azul, y bueno, y mejoras en el gimnasio, que también en breve van a empezar, estamos haciendo las coordinaciones con los arquitectos y las empresas que van a proveer de los servicios, lo que implicará, bueno, mejoras en el acceso, en toda la parte de pluviales, la iluminación a través de la chapa traslucida nueva, tableros de básquetbol, una primera intervención, seguramente que el gimnasio va a requerir más intervenciones, eso lo tenemos claro, pero bueno, las futuras intervenciones requieren de, por lo menos ahora, poner algunas cosas que tienen, poner en condiciones algunas cosas, o que tienen que ver las entradas de agua, etcétera, como para ir mejorando el espacio del gimnasio, que es el espacio por excelencia de apertura a la comunidad en lo deportivo, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese camino de crecimiento también en lo idilicio y en los recursos de espacios. En lo que respecta a quienes concurren al Colegio San José, mayoritariamente son familias de libertad de todas las zonas, sabemos que, bueno, toda la zona también vienen aquí al colegio, lo toman como referencia, ¿no?, en lo que respecta a institución privada. Sí, sí, al colegio vienen, sí, de toda la zona, como ha sido histórico, no solamente de la zona de libertad, de la ciudad de libertad, sino de toda la zona de la influencia que tiene libertad, principalmente de Ciudad del Plata, pero en realidad vienen también de otras zonas, ¿no?, que no necesariamente de libertad de Ciudad del Plata, sobre todo, bueno, en la zona más bien de Puntas de Valdés y del eje de Ruta 1, pero principalmente Ciudad del Plata. Y, bueno, como les decía, se ha consolidado la matrícula y es el segundo año que crecemos y nos alegra muchísimo, y en ese crecimiento, como también les decía, nos confiere una responsabilidad de mantener los procesos de trabajo y la seriedad con la cual venimos trabajando desde hace unos años. Así que, bueno, en concreto lo que tiene que ver a la matrícula, no solamente de libertad, sino de las zonas de influencia de libertad. Muchas gracias a ustedes por la nota.